Llegó la barranca, ya llego de oriente, vamos a bailarla como el sol caliente. Llegaron cantando, llegaron corriente, porque aquí en Caracas todo es diferente. Que todos los garanqueños le pongan mucha atención, para que esta barranca brille con emoción. Pero se peta, compadre, esta bella tradición, porque es un gran orgullo de una gran nación. Llegó la barranca, ya llego de oriente, vamos a bailarla como el sol caliente. Llegó la barranca, ya llego de oriente, vamos a bailarla como el sol caliente. Llegó la barranca, ya llego de oriente, vamos a bailarla como el sol caliente. Llegaron cantando, llegaron corriente, porque aquí en Caracas todo es diferente. Que todos los garanqueños le pongan mucha atención, para que esta barranca brille con emoción. Que no se peta, compadre, esta bella tradición, porque aquí en Caracas todo es diferente. Llegó la barranca, ya llego de oriente, vamos a bailarla como el sol caliente. Llegaron cantando, llegaron corriente, porque aquí en Caracas todo es diferente. Que todos los garanqueños le pongan mucha atención, para que esta barranca brille con emoción. Que no se peta, compadre, esta bella tradición, porque es un gran orgullo de una gran nación. Gracias.